Este año, una de las conclusiones más importantes es que se puede ahorrar más que el año pasado. De hecho, el ahorro medio nacional de la cesta de la compra es 1.063. Significa que un consumidor que elija un supermercado económico se puede ahorrar al año en los mismos productos aproximadamente los 1.063 euros. Otra conclusión importante es que los precios han subido, pero menos que el IPC en el mismo periodo. La recogida de precios fue a mediados de abril hasta la primera semana de mayo. Y en ese periodo el IPC fue en 0.8. Los precios de esta cesta de la compra de productos básicos han subido un 0.3. Y dentro de esa subida hay que destacar que los productos que más han subido han sido los productos de marca. En otros años hemos encontrado, al finalizar la crisis, que los productos de marca de distribuidor, de marca blanca, habían subido más que los productos de marca. Este año encontramos la tendencia diferente. Son productos de marca de reconocido prestigio los que han subido más. Y luego destacar que hay comunidades en las que es muy posible buscar establecimientos y tener una oferta de precios diferente. Como por ejemplo puede ser Madrid, porque se encuentran establecimientos muy caros y establecimientos muy baratos. Y luego otras comunidades como Castilla y León, en las que la horquilla de precios hay menos diversificación, hay menos diferencia. Con lo cual tampoco merece la pena recorrer muchos establecimientos porque el ahorro es menor. Por ejemplo, dentro de Castilla y León sería la provincia de Soria. La cadena más económica este año es Alcampo, a nivel nacional. Es la que mayor número de establecimientos tiene más económicos. Y le sigue de cerca Mercadona. Son dos cadenas a nivel nacional que podemos decir más económicos. Pero en líneas generales, los supermercados locales, los que se encuentran situados solamente en una región, son los que mejores precios tienen. Y luego por último, para Marca Blanca, la marca de distribuidor, los Hard Discounts, que casi todos son supermercados alemanes, son donde podemos encontrar unos mejores precios. Las comunidades más económicas de este estudio en el año 2019 son Galicia y Andalucía, y las más caras Cataluña y Baleares.